Y si me permiten, yo quisiera abordar el asunto de la situación que se presentó a la madrugada del miércoles 19 de enero en el municipio de Zapotitlán de Méndez, donde se acusa al presidente municipal de haber emitido disparos en contra de las instalaciones de una escuela. Ya tuvimos una reunión con el presidente municipal el pasado viernes 20. Él está colaborando en la investigación que está realizando la Fiscalía General, cuestión que se corroboró con la Fiscalía, y a esperar a que se determine qué tipo de responsabilidad puede tener el presidente municipal, pero sí aclarar que la sesión de cabildo que se llevó a cabo por presiones de los ciudadanos de Zapotitlán de Méndez, en el que no estuvo presente ni el presidente municipal ni el secretario del ayuntamiento, pues carece de algún tipo de validez. Incluso estamos enterados que el día de hoy traerían esa acta de cabildo y la presentarían en el Congreso, donde se regalará el curso legal que corresponde. Es cuanto, gobernador. Muchas gracias, secretario. Bueno, con respecto a ello, sin duda, todos los que somos funcionarios públicos tenemos que tener mucha responsabilidad en nuestro comportamiento. Pero también es muy importante hacer un llamado a toda la ciudadanía a que actuemos con mesura. Si hay pruebas, si hay claridad, se actuará con toda responsabilidad y con todo lo que marca el peso de la ley. Pero si no, no podemos llevarnos por las segundas. Entonces, seremos muy respetuosos, nosotros estaremos muy atentos a lo que marca el resto de las investigaciones, y conforme a ello, se actuará en consecuencia. Pero es también muy importante decirles que este gobierno no encubre a nadie y que hay quien que se haga responsable de sus propias acciones.